La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra José Valentín de 27 años, investigado por los delitos de trata de personas, en su modalidad de enganchamiento con fines de explotación sexual y en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena. La víctima conoció al imputado en Cuauhtlancingo, quien mediante engaños la llevó a vivir al estado de Guerrero y la obligó a trabajar como sexocedidora. La joven se escapó y logró presentar la denuncia correspondiente. El acusado permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar. Se registró un incendio por quema de llantas en un terreno de pastizales, ubicado entre calle Camino Real Esquina con Río Frío, en la Junta Exiliar de San Lorenzo Almecacla, perteneciente al municipio de Cuauhtlancingo. Al lugar llegaron las autoridades para sofocar las llamas. La zona quedó sin riesgo y a pesar de la hierba seca y el temor de los colonos porque el siniestro se propagara, no pasó a mayores. Dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla chocaron en autopista México-Puebla, a 500 metros de la caseta Muzó. Las unidades acudían a un servicio cuando se registró el percance. Los uniformados que viajaban a bordo de las patrullas resultaron con lesiones que no pusieron en riesgo su integridad. Sin embargo, fueron trasladados al ISTEP para su valoración médica. Padres de familia de la Escuela Primaria Melchoro Campo, ubicada en la comunidad de Casablanca, perteneciente al municipio de Tilapa. En el estado de Puebla cerraron la carretera Izúcar de Matamoros a Tencingo para exigir a la Secretaría de Educación Pública la reconstrucción de su institución educativa, la cual desde el 19 de septiembre del 2017 se encuentra en malas condiciones, consecuencia del sismo. Sara y Mancilla, Noti 13